Ya lo tenemos, a ver, yo voy a poner la suerte con ustedes Espera, 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 espera Yo voy a hacer el deporte, vamos a hacer el deporte Vamos a hacer el deporte, vamos a hacer el deporte Ok, la temática va a ser sinceridad, ok 3, 2, 1, dale Ya que tú no eres verdadero, mucho menos De los más grandes rappers del terreno No, soy el más grande dentro de los ochos Si digo que eres bueno, me crece la nariz como pinocho No es por ser malo, ni por ser un buen rapero Es que sinceramente, soy bien sincero Pero es bien sincero, no, mano, solamente eres ramera Y para ganarte no necesito tocar madera Por eso te desesperas y ser irán ante todo Esta a mí no me supera No, ya te superaste tiempo, papá Y si lo sabe la gente, hasta lo saben los demás Si es que me ponen un polígrafo por detrás Sigo la verdad, hasta en el valor de la verdad Pero mano, yo te cojo Quiso decir la verdad hasta que tocó el botón rojo Por eso es que no brilla Para decir verdades no me siento en una silla No me siento en una silla Pero quisimos la cariño de Alicia O caso no lo digas, dices Dale, dale, haciendo ese mambo El que no es sincero, se la vive chambeando Yo no me la vivo chambeando Solamente estoy pidiendo que mucho mejor me estés rapeando ¿Querías que me hagas sincero y al tarado? Para esa mierda firme, para eso tú has bajado Eres malo, eres incapaz No sabes de chico, no sabes de rap No sabes de pumba, no sabes de trap Si te sientemente sincero, acaso quieres más Yo no quiero más Solamente pido que vuelves nivel para poder batallar Esto era de sinceridad Pero la verdad no sueltas Solo te trazo de la llave Para que te digo soy sincero Haciendo free con ellos Con ellos y hasta con mí Pero si te veo haciendo free Te digo que eres bueno Estoy siendo sincero contra ti Tiempo Ok Conocemos, a ver a quién pasa a cuartos Verícto, le cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Valverdad, gente Aplauso para J.K.O No, temática